¿Qué es el cuarteto de Noz? Un tema que se llama Hay Secretos, que tiene un video que está subido a YouTube, que tiene más de 1.600.000 visitas, más de 1.600.000 visitas y que está buenísimo. Yo se los recomiendo, si quieren entrar, se llama Hay Secretos. Es una pieza más gloriosa de Canticuénticos que va a estar el próximo fin de semana, el domingo 23 en Tribus Bar. A propósito, Tribus cumple 10 años y a las 18 horas está la fecha, el domingo 23, a las 18 horas está convocado el show de Canticuénticos. Está con nosotros Daniel Bianchi, que es guitarrista de Canticuénticos. Y que, bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, Daniel. Bueno, gracias por la invitación. Sí, venimos a invitarlos a... Un raro, a priori, raro lugar porque está más vinculado al rock, a otro tipo de bandas. Y que hay Canticuénticos que tal vez tiene un mensaje muchas veces más para adultos que para niños, pero que está muy vinculado a la niñez y a lo infantil. Sí, sí, nuestro principal objetivo es tocar hacia los niños y a las familias también. Y sí, en este lugar que pareciera poco habitual, que vamos también a estar descubriendo nosotros. Es la primera vez que tocamos ahí y lo vamos a hacer con mucha alegría. También es una época del año en la que no solemos tocar en Santa Fe. También eso es nuevo para nosotros, pero tenemos un montón de ganas de estar ahí y, bueno, de compartir con nuestros vecinos, ya que somos de acá, nuestra música. ¿Y por qué no es habitual que toquen para esta fecha en Santa Fe? No, generalmente empezamos siempre temporada de vacaciones de invierno acá en Santa Fe. Así que generalmente tocamos a mediados de año o a fines de año. Cosas que, no sé, que definen un poco el trabajo, la agenda del trabajo. Ahora cuando, bueno, el monstruo de la laguna ni hablar, la cantidad de visitas que debe tener en YouTube, ya las perdimos. Pero cuando buscas cualquier tema que tenga un video en YouTube y ves que tiene 1.600.000, 2.000.000, 3.000.000, 3.000.000. Es re loco porque ya tener 5.000 visitas es un montón para cualquier cosa. Tener de a millones, ¿cómo lo asimilan ustedes? Bueno, es sorprendente para nosotros, no deja de sorprendernos porque además son visitas que se mantienen en el tiempo, digamos. No es que fue un momento en el que fue muy visitado, sino que sigue creciendo el número. La canción del monstruo de la laguna, que es un poco la canción que usamos como punta de lanza, tiene 50 millones de visitas. 50 millones de visitas. Y en distintos lugares del mundo donde uno cree imposible haber llegado. Más desde una producción como la que fue, en su momento, es uno de los primeros videos que nosotros... Muy artesanal. Todo muy artesanal, hecho por nosotros. Este, filmado acá en Santa Fe, con nuestros propios medios, editado por nosotros. Y bueno, son esas ventanas que uno abre al mundo y que no sabe en qué lugares se va a replicar. Y bueno, con mucha alegría comprobamos también en nuestras visitas que hicimos por Latinoamérica, que la canción era conocida, a pesar de que la discografía no había llegado a esos lugares. Pero sí el video, digamos. Así que es un poco, bueno, esas cosas que no dejan de sorprendernos y de alegrarnos y que nos van marcando también el rumbo. Sí, sí. O anécdotas como la del Paraninfo, donde los chicos, como en un recital de rock, se abalanzaron sobre el escenario y fue muy loco, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo se salen de eje, incluso los chicos? ¿Cómo se emocionan, en definitiva? Sí, sí, son cosas que a uno le van llenando el alma de esos regalos que son así imposibles de medir, que uno lleva con mucho cariño, mucha alegría, mucha responsabilidad también, porque saber que uno está tocando y está entrando a las casas de todos estos chicos, a su sensibilidad y a todo eso nos hace trabajar de una manera también muy responsable, muy cuidada. Y bueno, en ese camino estamos. Estuvimos abriendo temporada este año en Conex, que es un teatro en Buenos Aires grandísimo, con entradas agotadas, más de 1.200 personas, también cantando las canciones con nosotros, una cosa muy movilizadora y muy linda. Bueno, Canticuénticos, este domingo 23, a las 18 horas, en Tribus, que está ubicado en República de Siria, 35.72, entradas en Ticketway y también en puntos de venta físicos, me imagino que ahí en el propio Bolichi, iba a decir, en el propio Tribus se puede conseguir. Bueno, unos genios, Canticuénticos, la verdad que tenemos tan poco tiempo ahora para charlar con ellos, pero incluso podemos gestionar que vengan a tocar una vez en vivo. Cuando quieran. Con la genia Ruth, que es una de las grandes letristas del mundo. Ya te diría, estoy muy fanático de esta letrista, así que si lo notaban ustedes desde el otro lado de la pantalla, sepan que tienen razón. Bueno, gracias Daniel por la visita, los esperamos nuevamente cuando quieran y si vienen a tocar mucho mejor aquí en ATP. Así que el próximo domingo 23, 18 horas, en Tribus, Canticuénticos, la rompen en el marco del aniversario número 10 de este gran boliche local llamado Tribus Bar. Gracias Daniel. Por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.